Música Porta de la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ajo de chula Todos la conocen con el ajo de chula Su marido este ya no se quede con el gato Y a robar los baños y se compra una botella Y a robar los baños y se compra una botella Se deja en la bata con la primera canción Y la zona de Borrego busca bailadora Y la zona de Borrego busca bailadora La gente la mira y se empieza a gritar Bravo, bravo, con la madre que puede colar De a robar los baños y se para inventar Y la zona se mueve y la gente de 2020 Para el cuerpo te deslocas, para la paredita Y la banda se mueve, los dibujos le toquen De la zona de Borrego nunca se le sonra ¡Listo! ¡Listo! ¡Los lugares! ¡Listo!